Estamos en lo mismo, estamos con los compañeros de Diago Chinapa, reclamamos también justicia como autoridades. Se les va a recibir, como se está trabajando, les pedimos de favor, para no interrumpir los trabajos, que pase una comisión de ustedes, platiquen con los secretarios. Esto es lo que tenemos que decir, básicamente venimos a colocar una manta y hacerle su conocimiento, que a nivel nacional han estado parando más de 150 instituciones de nivel superior y que nuevamente están convocando un paro nacional en solidaridad con los estudiantes. Nosotros queremos que nuestro rector salga y defienda a los estudiantes porque tenemos un gobierno que le está disparando a estudiantes. Entonces, en ese sentido, nos gustaría que nuestro rector nos apoyara para convocar a un paro de 72 horas en nuestra universidad en solidaridad con nuestros compañeros, para que los exámenes se recorran, para que se resguarden las bibliotecas, pero para que sí haya un mensaje contundente que nuestra universidad no está de acuerdo en esto que está haciendo el gobierno con nuestros propios estudiantes. Entonces, esa sería, yo creo, una petición que se podría ir platicando con miras a que en el marco del 20 de noviembre, que es la jornada de paro nacional, donde van a parar sindicatos, universidades, campesinos, una serie de organizaciones, también nuestro rector demuestre que está del lado de los estudiantes y convoque ese paro como toda la institución y podamos dar un mensaje claro de que en Ciudad Juárez la UACJ no está de acuerdo con este crimen de Estado. El rector no se encuentra, se encuentran los secretarios académicos general dispuestos a escucharlos. Díganme qué hacemos y lo hacemos. ¡Ándale! ¡Solamente nosotros! ¡A ver, por favor! ¡Cinacio, silencio! ¡Cinacio, silencio! ¡Por favor! En literatura organizamos mostrar esta manta en solidaridad a los 43 muchachos muertos. Es un homenaje a los 43 muchachos muertos. Solo queremos decir que estamos sensibilizados con la muerte de esos 43 chicos. Entonces, colóquenla adelante. ¡Adelante! ¡Estamos contentos!